A eso me hay en la aurora A eso me hay en la aurora, me decir te digo Si con tu pañerito te sientas ahora que no estés contigo Qué dulces cordales lo tienen que dar Que sabiendo cierto lo que a mí me duele no viene a mi lado Prefiero morir, prefiero morir A sufrir estos celos, negro y cruel que pasó por ti Compañero, mío compañero Dime que te llevo a tener una clave Ese cuchillito en mi cabeza, en mi locura te di mi querés Tu encanto y una esponja, me guía de mi madre, me dije a mi bebé Por Dios sea Vivir en tu peces Tu encanto y una esponja Que por tu pañería me centra en tu centro Me centra en tu espíritu Compañero, mío compañero Dime que te llevo a tener una clave Ese cuchillito en mi cabeza, me di mi locura, me di mi querés Tu encanto y una esponja, me guía de mi madre, me dije a mi bebé Por Dios seré Por Dios seré Vivir en tu compasión Que por tu pañería me centra en tu espíritu 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 Mi citra en tu espíritu Para ellos, para mis músicos...